Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Vaya Tommy fresca que le he quitado. Oye, ¿sabes a qué le podíamos tirar los misiles estos, Neylan? A la casa de Ikei. Te lo iba a decir, pero es que es este Q, eh. Vamos a tirársela alguna de piedra que veamos por aquí, ¿no? Vamos. Ahora miramos alguna y se los tiramos. Bro, ¿le abrimos la casa a este? El techo de lo que es el bunker lo tiene de chapa. ¿Con 12 misiles le abrimos la chapa? Pues tiene toda la pinta. Bro, yo le voy a tirar los 12 y le abro la casa entera. No me caliento, Neylan. Le tiramos los 12. Es que lo que pasa es que no caen. Que caigan de lleno, claro, claro. Caen en abanico y no da siempre en el mismo sitio, ¿sabes? Ahora vamos y los tiramos del tiri a ese tío. ¿Pero a cuál la dediqueis? No, no. El que tiene un horno grande quemando, bro. Pero esa es de piedra, ¿no? Sí, pero el techo es de chapa. El núcleo es de techo de chapa. ¿Le vas a tirar los 6 o los 12? Los 12, bro. Es que si le tiramos 6, se queda media. Se rompe la máquina. Pero no tienes el módulo también, sí. Claro, es que si le tiro eso, se rompe la máquina, hermano. Tiene igual tiras los 12, se ha hecho free también. Espero que no haya nadie, tío, que no la lían. Vale, está ahí. Cuando llegue yo a usted, me estoy envolviendo, loco. Limpio, yo no veo a nadie. Estoy aquí en el módulo ya. Va. Ojo. ¿Y eso? MP5. Está dipando a alguien en la carretera. Sí, sí, está aquí abajo el pavo. Júreme. ¿Qué? ¿En el punto blanco? Tú marques el sitio y donde va la línea blanca. Pues sale blanco todo, mira, todo blanco. Como todo blanco. Mira. Yo creo que sí. No me sale como la otra vez. Los dos blancos. Sí, yo creo que va perfecto. Debía salir como una línea blanca. ¿Dónde vas? Yo creo que va... No sé. ¡Vamos, loco! ¡Allí van los petardos! Mira, 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 mira. ¡Modre! ¡Corre para la barca! Voy, ¿eh? ¿Y el tío ese? ¿Dónde está? Está ahí, está ahí. Está abajo para 3.40 el del MP5. Míralo, míralo. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! Van a cerrar, bro. Se tiene que haber quedado uno allí, ¿eh? Ya, sí, yo lo he dicho. ¿Pero falta alguien? Yo, 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 yo. Es que deberíamos habernos quedado uno, ¿eh? ¡Mira, que está todo abierto! ¡Pero si no queda casa! ¡Si no queda casa, hermano! ¿Pero qué va a cerrar? Está cerrando. Está dentro, ¿eh? Dentro con la escopeta full, ¿eh? Aquí hay cosas. Subime el techo, porfa. ¿Vení? Abre puertas. Súbeme. ¡Adiós ha salido, brother! ¡Me ha matado! ¡Abajo! ¡Súbeme, súbeme! ¡Buena, buena! ¡Súbeme, súbeme! Abre los techos, bro, antes de que reparen. ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿Subirme? ¿Dónde estaba? La madera, tío. La mejora, la madera. Bro, ¿cuántas puertas son? Yo creo que ha cerrado todo. No, es que está todo tocado. Cerrar no ha cerrado. Lo que pasa es que no lo ha roto. ¿Está matado el trabuco? ¿Por dónde ha entrado? Yo también. Yo con escopeta aquí, tío. No, con semi. Ha salido con semi otra vez. Y un stab de bala. Trabuco, no sé dónde está. Está a la izquierda, ¿no? En el frente. A la izquierda. ¿Pero por dónde ha entrado? Por ahí abajo, porque hay una puerta abierta. Por delante de la casa. No, pero ya lo ha cerrado, ¿no? El núcleo no se ha abierto, eh. El núcleo no se ha abierto. El otro, el otro. Ah, vale, vale. Está aquí. ¿Dónde está el trabuco? Vale, lo veo. Yo tengo una python a la izquierda. Lo veo, lo veo. Espérate, quítate. Quítate, quítate. Me va a matar al final, tío. Cubre. Está abriendo, eh. Apunta al frente. Cubrí uno por el otro lado, eh. ¿Estáis cubriendo uno por el otro lado? Yo estoy por la playa. Me ha matado. Looteame, looteame rápido. Joder, macho. No se puede pillar el filillo del trabuco. Looteame. Me van a salir por la puerta de esa punta, eh. No tengo arma, eh. Toma, mv5. No tengo Nintendo. No veo un cagado, pero bueno. 41 mierda hay aquí. Nada. F, los 12 misiles. A ver si abre. Y le podamos hacer dip, por lo menos. No se ha llevado susto, ¿no? No está. Ah, encima. Yo creo que... Yo creo que no han caído bien, 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 eh. No, están todos los techos tocados. Oye, se le puede picar esta puerta, eh. Que ha salido todo el rato por aquí. ¿Has visto a ese? Sí, sí. Viene para acá. Ahí va uno. Dos. Otro cruzando el agua. Ahí no, cruzando el agua por 80. Sí, el otro arriba. ¡Ah, acá, acá, acá! A 50 vida me han dejado. No lo veo. Ah, sí. Dos por tres, 50. No saben eso, los silenciados. Mocha a uno. Hit a otro. Hit. Lleva a Mocha y hit. ¡Qué chape, loco, la casa! Nos van a matar, qué chape. M2, M2. ¿Es M2? Sí. Mocha y doble hit he metido. Niño, me ha visto, eh. Cuidado, que saben que estás haciendo. Son dos AKs, ¿no? Sí. Malísimo. Yo creo que me voy a guardar el semi, eh. Para prenderlo. ¿Es AK cuántos son? Esos son los que se han cagado. Le están pegando a cuatro. ¡Con AK, con AK, con AK en la puerta! ¿Lo mato? No, no, no. Le ha cerrado la puerta atrás. ¿Ves saben cuándo la habrá? Es que han venido de retail los pavos con un mini. Y se los ha vuelto a cargar. Han cerrado ya estos. Pero ya sabemos dónde tienen el luz, loco, esta gente. Está arrancando el mini. Buah, no lo pillo. ¡Halo! ¡Halo, amigo! ¡Halo, amigo! ¡Halo, amigo! ¡Halo, amigo! ¡Halo, te voy a dar algo. Espera, ven aquí. Ven aquí a la trading, por favor. Sí, sí. Es el de AK aquí, todo vendido, eh. No lo has estampado, ¿no? No lo has estampado, se ha estampado. El del AK de negro está aquí, todo vendido. Me salen los de la casa, eh. Son tres, eh. El del AK de negro son tres, eh. Son tres. Puta rata. Los tres. Se limpian el mapa, eh. Hey, bruna. ¿Cómo está flotando? Un mini por arriba. Un mini. Vos van para allá. Es este. Míralo, míralo, míralo. Voy a ir a... Que los tumba, los tumba. Que los tumba no. Joder, qué bonito. Que caíes a un cuerpo. Van los fulles, van los fulles para vosotros. Van los fulles para vosotros. Los están en la carretera, aquí. ¿Me escucháis? Está en el 14, yendo para vosotros. Dos fulles. Estoy muerto. Uno negro y otro verde Y el de blanco también Me ha matado ¿Podéis venir? ¿Os pasa un SMG? Estoy en una semi Estoy Estoy a ver si los pillo Estoy dentro, eh Me han encerrado Uh Va a salir, eh Este juego es la polla, tío Este juego es la polla Le pega a triple mocha con la SMG Y no se muere Este juego es la polla Este juego es la polla Gracias por las curas, compañero Seguimos avanzando Para bono Venid, venid Os voy pasando armas, chavales Todos los fulls, eh Se van, ¿no? Estamos frente de tienda también Están por G15, por ahí A ver si sale la conaka Y lo mato Otra puerta, bro Y esa puerta no hace aislos, bro No hace falta ni que me meta ahí Está abriendo, eh Sí, y tiene garaje encima Este sale con elaka Ya verá Pica, pica Para que se piense que estoy picando Chuyenlo No hace falta ni que me queda No, no tengo Uhr Tengo aca Nice Os paso cosas, eh Este tiene demasiado la casa Cuando llegue al barrio no tiene nada Ya ve, hasta las alfombras de osos se ha llevado Dame balas de pipa, rápido Balas de pipa, dame Balas de pipa, pasarme Vale, me sobra Sale naques con el AK, bro Porque se creía que estabas picando de madera para irte, ¿no te has dado cuenta que has salido mirando para arriba? Sí, sí, sí Y por eso le he dicho pica, pica, para que se piense que estoy saliendo Ya lo sé, Raúl, ya lo sé que estuvo haciendo mi base Hola, borde Dame party, compañero ¿Están ahí o algo? No lo veo ¿Está la puerta abierta? La otra no Tiene tres puertas más para allá, eh Ya, hay una de garaje en el núcleo, en el 2x1 Cinco pepos, tío, tienen la culpa aquí A ver si se cree Que... Que yo soy tú Y me ve con el pico y me sale a lo loco Vale, vale Hey, my friend ¿Está ahí? Fuck you I'm back, man I'm back ¿Qué lleva de arma? No, no lo veo No ha abierto todavía Está abriendo, está abriendo Me voy con la antorcha, eh ¿Qué lleva? Hey, man Yo, ¿dónde vivas? Oh Yo sé que te vayas I'm back Dile, I give everything to my friends No, I know you are back GG Pero ¿dónde vivas? Pégate, kill, pégate, kill Ha dicho que ¿dónde vives? Pégate, kill En mi casa Pégate, kill, pégate, kill ¿Dónde está tu casa? ¡Eps! Con 5 Motopiki y Warren se rompe ¡Ey! Guarda mucho No se muere el naque ¡Tira la cañita! ¡Tira la cañita! ¡Ey! Es que tiene el mejor personaje del mundo el borde tío Tiene el mejor Tiene una cara tío Me lleva armas, chavales Ya es worthien, para mí está aquí Me ha visto Me ha visto No, no, no 180 de vida de horno Aquí lo quitan y se quedan sin horno Doble mocha Hay otro Si nos vamos a ir Lo voy a intentar una vez nada más y nos vamos Voy a rimar, ¿vale? En cuanto me rime voy a abrir la puerta ¡Eh! 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 ¿Me ha matado? Vale, voy para allá, ¿eh? Voy para allá, vuelvo a entrar Son cuatro, bro Son cuatro Son cuatro ¿Tienes la escopeta? Eh, toma Poneros en la tienda, Clow, rápido La tienda ¿Clow? Tiro No hace la pena Ya está, iros de ahí, ya está Vamos a otra cosa, bro Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Abrele pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos